Nuestras fuerzas no tardarán en estar listas para marchar, aunque aún no sabemos prácticamente nada de esa tierra extraña a la que ha huido Illidan. Esta tierra se llama Lordaeron Maiev. Es la tierra natal de la Alianza que nos ayudó en la batalla del Monte Iyal. Me han dicho que sus reinos, tanto humanos como elfos, fueron consumidos por la plaga de los no muertos. Estos bosques han sufrido profundamente. Tengo que dejaros un momento. Me adentraré en la espesura e intentaré entrar en comunión con la tierra. Mientras tanto, nosotras intentaremos localizar el rastro de Illidan. Espero que ambas os centréis en vuestra tarea. Podréis resolver vuestras diferencias cuando hayamos encontrado a mi hermano. Por supuesto, Sando. Será mejor ponerse en marcha. Esto era un campamento de la Alianza. El ataque ha debido de ser reciente. ¿Extranjeros? No parecen ser no muertos, pero... Isnú Alá, el fast de la noche. Soy el príncipe Caelzas. Tengo que reconocer que me sorprende ver a vuestra raza aquí. No conozco vuestro objetivo, pero temo que, en esta tierra maldita, solo hallaréis oscuridad en muerte. Esnú Daldiev Caelzas. Yo soy Maiev Canto Sombrío. Y esta es Tirán de Susurrabientos. Estamos dando caza a un poderoso demonio que ha llegado aquí hace poco. Qué curioso. No sé nada de ningún demonio, pero algo ha debido de irritar a los no muertos de Dalaran. Han estado acosándonos día y noche. Estábamos a punto de abandonar este puesto y buscar refugio en la otra orilla del río Arevas. Os prestaremos nuestra ayuda, joven Caelzas. Espera, no tenemos tiempo para eso. Quizás cuando tu gente esté a salvo, podrías ayudarnos a cazar al demonio que buscamos. Sería un honor. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de la existencia humana. Espero que tengan sífilis, gonorrhea y todas las enfermedades conocidas por el hombre. Incluso algunas conocidas por los monos. Y sean bienvenidos a WorldCraft 3, Reforged. Bueno, vamos a decir algunas cosas sobre Caltas. La voz que tenía Caltas en WorldCraft 3 le quedaba muy bien al personaje, pero el diseño del personaje era diferente. Era como más viejo. Acá, esta voz no le quedaba mal porque parece relativamente jovencito. Y otro dato curioso es que la voz que tiene este Caltas es la voz del Caltas de Burning Crusade. Así que interesante que hayan traído al mismo actor de doblaje, no te voy a mentir. Porque, a ver, de eso pasó bastantes años. Burning Crusade... No sé cuántos años pasaron, pero fueron un montón. Los no muertos atacan. Hay que proteger la caravana. Están acá adelante, pide. No hay más caeltas. Nuestros gigantes monteses son perfectamente capaces de encargarse de esa escoria. Su piel rocosa es prácticamente inmune a sus torpes ataques. Pobre Mayer, boludo. Loca de ganas de agarrarle a Illigan de una vez y poder irse a dormir tranquila. Diciendo, ta, ya hice el laburo correcto. No debíamos estar buscando a Illidan. Esta gente necesita nuestra ayuda, Mayer. Sus hermanos nos ayudaron a combatir contra la Legión. Tenemos una deuda con ellos. Sus hermanos. Bueno, primero que nada, sos una desubicada, piba. Lo hizo sin consultarla, Mayer, ni nada de eso. La tipa parece que no quiere agarrar a Illidan. Todo de mala gana, pibes. Todo de mala gana. Y ahora se hace la buena con estos tipos, considerando que ella no quería su ayuda en la invasión contra Archimont. Preferían morir que en la ayuda de estos tipos. Cuidado, Calta, me vas a hacer poronga con eso. ¡Proteged la caravana a toda costa! Rompan las bolas con la caravana, boludo. Por cierto, me habían dicho que los objetos que le pasa a Calta en esta misión le van a quedar para la misión de los elfos sanguinarios. Por cierto, tengo muchas ganas de jugar la misión de los elfos sanguinarios. No les voy a mentir. La misión no, la campaña. Es mi campaña favorita de la expansión. A ver, en WoW, los elfos sanguinarios son de las razas que menos me gustan, sinceramente. Pero, hago énfasis en el pero. Aquí en WoW, me encantaban los diseños de los altos elfos y los elfos sanguinarios. Están geniales, son muy épicos. Pasa que en WoW es como que me calentó que los hicieran tan trolos de repente y acá eran todos menos trolos. Eran sumamente épicos. Y me calentó mucho que hayan abandonado a su príncipe Calta. El culpable, sufrirá. Terrible falluto. Podríamos contratar a algunos para ayudarnos, pero tendremos que usar algo del oro que tenemos escondido para pagarles. ¿Habéis escondido vuestro oro? Estamos librando una guerra perdida. Los no muertos ganan terreno cada día. Es necesario que mantengamos nuestros bienes escondidos. Aunque accesibles, tenemos abijos escondidos por todo el páramo. Iremos a buscarlos por vosotros. ¿Qué nivel es? No, es nivel 1. Yo con tremendo miedo diciendo que va a ser porongo o algo, pero no. Bueno, están todos bien de vida. Por suerte son unidades bastante estanques. Vamos a matar a este para evitar que levante cuerpos. Ahora esto para evitar que nos rompa los huevos. Y genial. Sí, todo el tema de los elfos sanguinarios en WoW me pareció una cagada. Que hayan... Básicamente a Calta lo dejaron morir como un perro en trailer. Y eso nunca me gustó mucho que seguida. No puedo esperar más. Calta es uno de los personajes que más cariño le tengo de Toa Worker. Este es el momento. El culpable. Su vida. Se acerca el timbre. Bueno, vamos a levantar el oro de la alianza. Como desee la diosa. Aquí es donde Kaelza se enterró su oro. Hagámonos con él. Alguien amenaza a los bosques. Aquí estamos cambiando el tiempo. Podría ahorrar, en realidad, y comprarme mercenarios más fuertes. No puedo esperar más. Sí, hacemos eso. Voy a dejar uno de estos acá atrás. Por la sencilla razón de que si viene por atrás, quiero que él se tanquee todo el daño. Yo acabaré la caza. Y yo acabaré la caza, pibe. Sí, estamos jugando en normal, aparte, ¿no? Creo que necesita los mierdas, sí. De pa' cuidar. Siempre que vean esto en una misión así, tengan cuidado que ahí salen enemigos a más no poder. Escucho la voz de él. Sea a justicia. Más no muertos. Defended la caravana. Uh, los tengo en el control 1, boludo. Tenemos un poco tiempo. Yo acabaré la caza. Por el soldado raso lo posible. Macho, te dije que te quedaras ahí atrás. O sea que tenés que hacer un nuevo control 1, Matt. Claro. Ay, acá estamos perdiendo el tiempo. La puta madre que lo recontra a mi puta parió. No puedo esperar más. A ver, Caltas es un héroe, quieras, o no. Yo calculo que si se la puede bancar 9, Matt es a mí. Gigante montañoso. Gigante montañoso. Interesante nombre. Ustedes sigan. Total, aquí van a ser tiempo ahora. Agarremos todos los ítems que podamos, que van a ser cero. El diseño de las casitas está bueno. Bueno, pero tampoco me lo dejo morir como un perro. Por desgracia, solo me quedan unos pocos guerreros. La plaga nos ha diezmado estos últimos meses. Caltas, ¿dónde están tus hermanos, los elfos nobles? ¿No combaten a los no muertos igual que vosotros? La plaga devoró nuestra antigua patria, Cuélzalas. La estirpe de mi pueblo, antigua y orgullosa, está casi extinguida. Los pocos que queramos nos hacemos llamar elfos de sangre como homenaje a nuestro pueblo asesinado. Lamento la muerte de tu pueblo, Caelzas. Pero no puedes permitir que la ira y la desesperación envenenen tu corazón. ¿Lo estás retando? Aún puedes liderar a tu pueblo hacia un futuro mejor. La bolsa o la vida. La pijo o la vida. ¡Proteged la caravana a toda costa! ¿Qué onda, y estos? ¿Dónde mierda salieron? Pará, pero esas son muchas unidades, boludo. Tenemos que darnos prisa. No, no quiero que... No quiero que sea mal a ningún elfo, sinceramente. El tema es que me deja tirado el gigante de la montaña y me lo van a terminar matando. Tras que el tipo lo hace con la mejor onda del mundo, lo cagan de esa manera, ¿o no? Si te matan una sola heroína, perdés la misión, por cierto. Pero, a ver... La tenemos bastante chetadita, Mayep. No creo que la maten, sinceramente. Ah, está ahorrando golpe por la maldición. ¿Estos otros se mueren ahora? ¿Esto es maestro? Si es maestro hay que tener cuidado porque puede gobernar cuerpos. El culpable sufrirá. No puedo esperar más. Gigante de montañés, venga con nosotros. Están atacando la caravana. Sí, no rompa los huevos con la caravana, boludo. Las bolas sí con la caravana, ¿me tenés? El camino está despejado. Hemos de darnos prisa. Cuidado que no levanten muchos muertos. Maten a los nigromantes, primero que nada. Le piden a este. Para que no me maten los asesinos. Los cementerios realmente no tenemos ninguna necesidad de destruirlos, así que vámonos. Más del tesoro de la alianza. Cojámoslo y vayámonos. A coger. Va, la runa me podía servir, pero bueno. No puedes esperar. Me da chocolate y pero a mí no va a reanimar a los muertos. Aunque se lo lleve esta, si quiere. Mi fuerza es tuya. Le mataron a algunos soldados, ¿no? No, están acá peleando. El tema es que se van a distraer mucho tiempo ahí. Vamos. Queda solo un alijo. Vamos lo más rápido posible. Creo que esa es la mejor manera de poder defenderlo. Ojo. Salió un de abajo de la tierra estos. Es un spoiler para la nueva habilidad que te van a dar en la campaña de hartas. O sea, está nivel 3, ¿no? O sea, que se quita como la gran puta. Están atacando la caravana. Están atacando la caravana. ¿Miran por atrás? Es gracioso porque a lo que menos le pegan es a la puta caravana. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Este es el momento. Creo que Caltas no puede subir de nivel. Dejate de joder. Caltas como 10.000 y pico de años y son nivel 2. Así que querés que te quiera... No puedo esperar más. Jaína. Che, por cierto, hay una caja por acá. Tengo que ser accesible. Hemos de darnos prisa. Inaccesible, mis huevos amarillos. ¿Tenés los huevos amarillos, Matt? Tal vez sí, tal vez sí. Nunca lo sabrás. Una esfera de fuego. Creo que se la puedo dar a este... No, pero si no tiene inventario. No le puedo dar una mierda, boludo. Epa. Están atacando la caravana. Están atacando la caravanita. 225. Simplemente... Buah. ¿Te puedo dar el orbe de fuego? Bueno, amiguito. Eh, sí, se la puedo dar. Cierto, la verdad. O sea, que el orbe de fuego lo va a tener para... La campaña de cosas. Vale, ¿podría dar esto, boludo? Eso sí va a ser bastante útil. Va, no sé, pero me quedo una misión bastante grosa con el mañeo todavía. Tampoco que es un ítem que diga guau al decisivo, pero... Es fuerte. No te voy a mentir, que es fuerte. Alguien amenaza a los bosques. La caza espera. Esta que te parió. Me vuelvo el más importante, boludo. Están atacando la caravana, pibe. La siguiente misión, antes de ganar, le voy a dejar algún que otro objeto a Caltas. Así en la campaña de los elfos sanguinarios tenemos todo esto. Mirá, ya tiene un más trece. Este es el momento. Sí, está, tiene un más trece por la corona que le pusieron. El culpable sufrirá. No puedo esperar más. Bueno, aquí van a recobrar fuerzas. Se acerca el final. Y ahora vamos a tener que elegir entre dos caminos. Este es el momento. El camino largo, como mi poronga, o el camino corto. Estamos en una encrucijada, camaradas. Hay un camino más corto hacia nuestro destino, pero nos acercará peligrosamente a un bastión de los no muertos. El otro camino es más seguro, pero tardaremos más en cruzar el río. Ambos caminos serán peligrosos de todas formas. Elijamos rápido y continuemos. ¿Qué hacemos? Por cierto, es la primera vez en este juego y última, me parece, que podés hacer una elección. Vamos, vamos por el corte. No puedo esperar más. Están peleando, ¿no? Está, pueden hacerlo más bien. Se acerca. Este es uno de los últimos lugares que aún resisten a esta orilla del río. Descansaremos aquí un tiempo y reuniremos refuerzos. Es que a ver, desde que Caltas salió de la... Desde que Caltas murió en WoW. Están atacando la caravana. Creo que de los elfos sanguinarios no... No hay nadie carismático, boludo. ¿Quién? Lord de Mar. Se acerca el final. Menos carismático que mis huevos. Yo acabaré la caza. Ay, mira el coso... No puedo esperar más. El coso de oro está por acá. Tenemos poco tiempo. Aquí estamos perdiendo. No quiero que se asusten, pero están atacando la caravana. Este es el momento. No pudieron levantar ningún orden. Bien pro como esto. Che, pará, me quedó uno. Me cago en Dios. Más oro enterrado. Ayudará mucho a nuestra causa. El inventario está lleno. No puedo esperar más. No puedo esperar más. No se asusten, pero están atacando la caravana. Me acuerdo en el WoW 3 normal, la 1.0. Si lo tenías trucho y te compras un ogro o algo de eso, se te crashe del juego. Y también pasaba con los grifos. ¿Quiénes son ustedes? Que empiece la matanza. ¿Y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? Espero que merezca la pena. ¿Necesitas mi ayuda? Y la caza espera. Y la cazerjilla espera. Oh, wow. Qué complicado. Este es el bastión del que os hablaba. Tenemos que destruirlo para que la caravana pueda pasar. Chaco, creo que tenés una pequeña posesión con la caravana. No, me la conté. Están atacando la caravana. ¿Qué haces si un día se levantan por la noche? Totalmente asustados y se dan cuenta que están atacando la caravana. Mira tu viejo, te despierta, gritándote al oído. Están atacando la caravana. No, no te mueras. Se murió. Lo siento, teclas rápidas. No sé qué teclada rápida es la de esta mierda. No se asusten, pero están atacando la caravana. Creo seriamente que están atacando la caravana. Tengo la leve sospecha. Mirá, están reconstruyendo. No, no tengo agresas, amigo. ¿Quién quieres violar tú? Anda para atrás y quédate con el papi Caltas. Proteged la caravana a toda costa. No, amigo. La caravana no se protege. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, tío? Mi sueño es romper esto, ¿no? Perfecto. Hay que romperles toda la base para poder pasar con tranquilidad. No pienso gastar ninguna ulti porque acá nomás se viene el final de la pantalla. Me mataron el troll, ¿verdad? Sí, me mataron el troll. ¿Qué tiene? Este es el momento. Lo que me dolió fue que me ayer mató uno de estos, pero bueno, que se lo... Por supuesto. El camino está despejado. Vamos a hacer que estos agarren árboles, porque cuando agarran árboles, tienen daño a serio. Por cierto, tenemos un Wandingo. No, 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 no. Ah, tenía un montón de poderes, pero eso hoy no lo pudiste, ¿eh? Yo acabaré la canta. No puedo esperar más. Mayep. Su sueño siempre fue terminar la casa y nunca pudo terminar la maldita casa. Es una historia muy, pero muy triste. Su sueño era ser arquitecta, pero el padre no tenía plata para pagarle la carrera. Así que terminó siendo Milica Verde. Se acerca el final. Este es el momento. Yo acabaré la canta. Me gustaría ver el camino largo, pero lo más probable es que ahora estos... Se vienen a la caravana, es medio al pedo. Se acerca el final. Ya está. Se pasó y listo. No me la contés, boludo. Van a atacar la caravana. No les queda nada de tiempo encima, pero me cago en eso. La caza espera. Ya vengo, muchachos. Ustedes pónganse cómodos por aquí. ¿Alguna me dice en los bosques? Por acá es el camino largo. Creo que no hay nada de diferencia sacando un campamento de mercenarios. Más no muertos. ¡Defended la caravana! Sí, hay que ir porque está calta. No, calta. Pobre hechicera. Por Dios, le cagaste la vida. No puedo esperar más. Che, pero lacra. Podés ayudar un poco. No, vos podés sola, pida. Confío en vos. Sufrirá. Lo va a matar la maldición. De la caza. Ah, la aldea piroleña. El río Arevas está justo detrás. Algo no va bien. Sí. Quizás deberíamos mantener la caravana en movimiento. ¡Oh, no! ¡Nos estaban esperando! ¡Proteged la caravana a toda costa! ¡Antes muerto que rompan la puta caravana! ¡Premad la caravana, por Dios! ¡No dejan de venir! Tampoco son tantos. Estás exagerando un poco, no te voy a mentir. Acá, con esta, meto la ulti al lado de la caravana. Y es imposible que pase. Totalmente imposible. Y aquí estamos perdiendo el tiempo. Ya está. Listo. ¿La caravana está bien? Yo la veo bastante bien. ¡Pum! Me explota ahora. Los hemos hecho retroceder. ¡Oh, no! ¡Pero se acerca una segunda oleada! ¡Nos queda poco tiempo! ¡La caravana no sobrevivirá a otro asalto! ¡Kaelsas! ¡Sigue avanzando con la caravana y cruza el río! ¡Yo me quedaré atrás y protegeré el puente! Es muy noble por tu parte, sacerdotisa. Pero no eres rival para una fuerza tan grande. La diosa es mi escudo, Celadora. El Une me dará fuerza. ¿Cuántas veces dijeron la palabra caravana en esta misión? No, pero acabas de usar la ulti. Ni se detiene eso. Rito, please, nerfia a este bicho de mierda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Funciona. Los está conteniendo. ¡Criosa, misericordiosa! ¡Oh, no! Tenemos que darnos prisa si queremos salvarla. La corriente la llevará directamente al corazón de las tierras de los no muertos. No, Kaelzas. Tirande es un soldado. Conocía los riesgos que corría. Tenemos una misión más importante que cumplir. Y no tenemos mucho tiempo. Ahora tu gente está a salvo. Cumplirás con tu parte del trato. Y me ayudarás a cazar al demonio que busco. Lo peor de todo que tiene razón. Sí. Ella se quiso hacer la poronga. Tirándole a ulti ahí. Haciéndose la grosa en el puente. Está buenísimo. Bancátela ahora. Silvana estuvo más cabeza cuando estaban atacando su aldea. Y en vez de quedarse como mogólica tirando flechitas encima del puente. No, rompió el puente con el mismo poder que utilizaste. Así que te mereces haberte caído en el agüite. Bueno gente. Pues nada. Esta fue la misión de la caravana. Espero que les haya gustado. Partimos un montón de bajas. Se lo murieron tres nada más. Espero que les haya gustado esta misión. Si les gustó recuerdan que me pueden ayudar con el likecito. La suscripción y toda esa clase de cosas locuchonas que me dejan el pelato a tope. La voz de Caltas es la misma que The Warning Crusade. Creo. Creo. No sé. Tiene la misma tonalidad al menos. Pues nada gente. Ahora sí. Chau.